...le está pidiendo campana, y ya le hizo sonores, y ya se viene, se viene este esquilete, se llama Caco Cepeda, hombre, el hijo de pila Cepeda, hoy salió de abalanzo, se le quiere venir el vallo, le va a salir el viejo Caco, es buena, aplaudímelo, por favor, te lo pido, es buena, 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 te trae a paliadores, y es del Pia Caballero, tiene la sangre criollaza, vamos defendiendo raza, en el ambiente campeón, Cardales, provincia de Buenos Aires, bracito cruzado, y salió, y abalanzo, se le quiere venir, le va a salir, es buena, ahora sí me gustó, vamos vieja Mariano, ahí le volví a rombo, que hoy tiempo cumplió, del pago de los Cardales, donde Cafrune murió, y se le lo viera, a ver qué es lo que pasa, el Diego le echa el reventa, perea que se hagan la cabeza, vamos diciendo que no, pero le va a ganar el Diego, y le ganó, estos apadreadores. Hoy linda la buena Pampa, la que Santucho montó. Ahí está el hombre, los peres de patas abiertas, mirá que lindo, salió caracoleando el pico, ahí está, nos quiere dar suelta, Corcovia, y una baldosa, y tiempo de jineciada, por favor. A la juro, de Virula Miguel, estos viajan para Buenos Aires, el domingo que viene, Virula, esto, no sé si con este jinete, vamos a ver cómo anda el gallo, eh. Ahí está Pérez, viejo, mirá, se pone feo, pero es cuando jinetea, vamos a ver cómo va a esos viejos, ahí los corte a los jurados, agarren agarradores, ay, mirá los más malosazos que mamá o la graguita, si no llegaba a reír con todo, dijo el tempo, vos... Se va Ricardo Moreira, palenque número 3, vamos Moreira, viejo, se va reservado de la marca de Arleta, ay, movió, movió el tordicio, abuela, que tenés años también, Pereira. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ...y por eso la tal... ¡Ahí salió el señor González! ¡Ay, está jineciándole el chamo a medio de uno! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, González, vamos, González, con la verdad! ¡Venme par, ramos, qué tiempo, tiempo! ¡Aplaudido, grande che! ¡Y monta el González! ¡Hay que prestarle atención! ¡Porque fuerza y garrón desde el pecho se... Sabemos que la mayoría de los jinetes por ahí están en el campo, pero bueno, vamos a tratar de que no, que para eso han hecho un lugar específico para que estén los montadores. ¡Vamos! ¡Y el revés que lo colgó! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Ay, nos vamos, señores! ¡Ahí está, está T. Willer! ¡Ahí está jineciando el hombre! ¡Ya aguantó, mira, qué lindo! ¡Viva, mira, qué lindo aplaudido fuerte, fuerte tiempo! ¡Vamos, sigamos el balsecito! ¡Aníbal, por este hoy! ¡Otro amigo que hemos cosechado en el ambiente de la gineciada! ¡Otro amigo que no ha dejado compartir su casa, su familia, a sus hijos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está Lugo Migueles, señores! ¡El hombre gomero! ¡Vamos a ver entonces que le repara la suerte! ¡Y los domingos, gineciando por otro de media vuelta! ¡Verdad qué salida, señores! ¡Ahí está en el torrillo! ¡El Lugo Migueles, castigándole cruzado! ¡Vamos gineciando por su familia! ¡Tiempos, tiempos! ¡Se sabe de qué ginece! ¡En la sangre tiene garra! ¡Que baja los pagos, lo ordena el rey de esa zona, el Jairo Río! ¡Y ya salió en tentación! ¡Se esclava contra la labraud! ¡Se empezó a echar el rey de que me lo corre para el covote! ¡Arre! ¡El Puma lo manoteó en tremendo desafío! ¡Al paisano Jairo Río, que muy bien me lo sacó! ¡Embalado en... ¡El Chino RECAR Pallador, Palenque Número 2! ¡Palenque Número 2! ¡Vamos a cantar, compañeros! ¡A un paisano muy campero! ¡El RECAR! ¡Y además un juventud! ¡Ahí está Luis Hino RECAR, señores y señores! ¡El Rodríguez! ¡Vamos! ¡Suspendido en el aire! ¡Es ver a la quineciada! ¡En el cumpleaños de Sentimientos Camperos regalamos el aplauso! ¡En el aire suspendido queda tu palabra latente! ¡Pues lo ha visto la gente! ¡La marca de Rodríguez! ¡Algún paisano le va a pegar un sapuquei! ¡El nuestro es un hijo de Boichú! ¡Y Chino RECAR! ¡Mirá como te aplaude la gente de Jodillo! ¡Este aplauso se va con el corazón! ¡Y se recabe! ¡Gracias, Che! ¡Nos vamos! ¡Rumbo al Palenque Número 3! ¡Se va Rafael Quevedo, señores y señores! ¡Vamos a ver! ¡Le damos la bienvenida a esta provincia de Entre Ríos! ¡Me gusta para que salga buena! ¡Ve el bailarín se le va! ¡Pero le va a salir! ¡Se le salió! ¡No se merece un aplauso! ¡Y salió jireteando el hombre de la cintura! ¡Fuerte, fuerte! ¡El aplauso este! ¡Vamos viejo Rafael! ¡Que de abajo le salía! ¡Este enano con el Ángel Pérez en el 1 de Gerbasoni! ¡Vamos a ver qué pasa con Ángel Pérez! ¡Se va a ir el enano! ¡Ahí está acomodándose! ¡Ahí está el hombre acomodándose! ¡Vamos a ver qué pasa con el enano! ¡Dale, el enano viejo! ¡Fuerteo grande! ¡Mirá qué lindo! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Reluco era el enano! ¡De la costa uruguaya! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver vos! ¡Qué pasa muchachos! ¡Lo tenemos en el palenque número 2 de la marca de Gómez! ¡El talero! ¡Lleva al Pillo González! ¡Ahí se está de viciar el brazo! ¡Vamos Pillo viejo! ¡Mirá qué lindo que lo convidó! ¡Ahí está! ¡Ahí está jineteando el hombre! ¡Mirá qué lindo que Corcovea el Pingo va sentado como en una silla! ¡Vamos Pillo viejo que llega! ¡Tiempo de jineteada para el Pillo! ¡Como en la banda oriental! ¡Este hombre que destalló! ¡Mirá buena en esta! ¡Movió el reservado entre los convidograndes con el Chirro! ¡Mirá qué lindos se juntan arriba! ¡Ahí está! ¡Se le vuelve sobre el rastro al Pingo! ¡Le hace parir Corcovo a Chirro! ¡Walter Viciar en el palo 3 salió! ¡Veterano este Viciar! ¡Y si no que haya desquite! ¡Ahí está Cristian Calcó la monta 46! ¡In el colibrí de la marca de posada! ¡Ahí está ultimando los detalles el hombre! ¡Mientras suenan las guitarras señores! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Estándole la lonca! ¡Ahí está Cristian Viejo señores! ¡Me gusta Pabuena! ¡Mirá qué lindo! ¡Ahí se va para el medio del campo! ¡Oh, tierra de federales! ¡De aquel Lazarito Blanco! ¡Bienvenido!